Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy les vamos a dar a conocer que Carlos III fue coronado como rey a sus 70 años, pero lo que llamó la atención de las personas fue la que es hoy la reina, ya que no tendría pues un pasado decoroso. Vamos a ver cómo fue esta condecoración. De esta manera, Carlos III traza la primera línea de una nueva era en la monarquía. El hijo de Isabel II tiene el reto de allanar el camino entre la tradicional monarquía de su madre y la moderna realeza. Desde muy temprano, cientos de personas se apostaron en las calles para seguir el carruaje de la pareja británica en su procesión que inició en el palacio de Buckingham y terminó en la abadía de Westminster. Dentro del recinto, los esperaban los miembros de la familia real, jefes de estado, miembros de otras monarquías e incluso representantes de otras creencias religiosas. El acto de coronación evocó antiguas tradiciones de la realeza británica. Desde la túnica hasta la silla, con 700 años de historia en la que se sentó el rey Carlos III. La ceremonia inició con el reconocimiento del rey por parte de la asistencia del arzobispo de Canterbury, obispo primado de la iglesia de Inglaterra. Presenta al monarca a los invitados que le reciben con el Dios, salve al rey, antes de que suenen las trompetas. Dios salve al rey. Dios salve al rey. Siguió la juramentación del rey. Se comprometió a respetar las leyes del Reino Unido, los dominios y territorios de lo que es soberano, así como mantener el estatus de la iglesia en Inglaterra como religión del Estado. Luego vino la unción. Como lo demanda la tradición, fue privado. La guardia real sostuvo una mampara para que el rey fuera ungido con aceite sagrado de finas aceitunas extraídas de los olivos de Jerusalén. El acto central de la ceremonia fue cuando el arzobispo de Canterbury ceñó sobre las sienes de Carlos III la corona de San Eduardo, la más importante de todas las joyas de la corona británica. Otro de los momentos cumbre de la ceremonia vino cuando el príncipe Guillermo, el heredero del trono, le juró lealtad a su padre y se dio el pacto con un beso. Luego del majestuoso acto protocolar, siguió la procesión real hasta el Palacio de Buckingham, en la carroza dorada de Estado, construida en 1762. Los reyes estuvieron escoltados por unos 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas. El broche final lo puso otra imagen para la historia, el saludo de los ya coronados monarcas desde el balcón del palacio, arropados por otros miembros de la familia real. El histórico evento tuvo como testigos a los reyes de España, Leticia y Felipe, los reyes Abdalá y Rania de Jordania, los príncipes Alberto y Charlotte de Mónaco y Guillermo Alejandro y Máxima de Países Bajos. Entre los líderes mundiales figuraron el presidente francés Emmanuel Macron, fue el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Desde América, el único jefe de Estado presente fue el mandatario de Brasil, Lula da Silva. En representación de sus esposos estuvieron la primera dama ucraniana, Olena Zelenska, así como la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden. A pesar de haber sido retirados de la monarquía, el príncipe Enrique, hijo menor de Carlos III, y su hermano Andrés, estuvieron en la ceremonia, pero ubicados en lugares discretos, aunque no pasaron desapercibidos. Y no es para menos, la razón, el polémico libro titulado En la sombra, que publicó el también duque de Sussex, y que ha sido calificado como una afrenta contra la familia real, y que narra el trauma tras la pérdida de su madre, Diana de Gales. Mientras que Andrés busca reivindicar su sitial como miembro de la casa Windsor, tras lograr un acuerdo judicial luego de la demanda por presunto abuso sexual contra una menor de edad. Kate Middleton, actual princesa de Gales, evocó la elegancia de Diana Spencer con su indumentaria. Catalina usó su uniforme de dama de Gran Cruz de la Real Orden Victoriana, con un tocado de joya y los pendientes de la madre de su esposo, la recordada princesa Diana. Por otra parte, la lluvia que caía sobre Londres no evitó que cientos de personas se congregaran en las calles para ver el paseo de la pareja real. En el recorrido de regreso al palacio, la princesa Ana se quitó las túnicas de coronación, y a sus 72 años, escoltó a su hermano montada en caballo. Otro dato anecdótico de la coronación lo protagonizó uno de los portadores de las banderas, que se desmayó en la ceremonia, y tuvo que recibir atención médica. Horas antes del inicio de la ceremonia, la policía inglesa arrestó al líder de las protestas republicanas. Bueno, muchas de las personas dicen que la figura de Lady Di va a ser una de las figuras que siempre va a ser recordada, y a muchos les molestaría en esta coronación. Bueno amigos, déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos like, y lo más importante, comparte nuestra información con nosotros. Hasta la próxima.